Desde el África vinieron y entre nosotros quedaron todos aquellos guerreros. En el programa pasado, el programa anterior, tuvimos la presencia en el estudio de Carlos Salinas, un poeta cordobés, un joven poeta cordobés, presentando uno de sus libros. Tenemos hoy la presencia de otro poeta. Con unos cuantos años de diferencia entre uno y otro, tenemos ahora la posibilidad de charlar con Enrique Racedo, un poeta que nos habla de otra realidad, pero que tiene un modo de decirnos, un modo de contarnos y un modo de expresar su poesía maravilloso. Vamos a ver ahora la primera parte de esta entrevista muy rica. Me gustaba escribir, me gustaba hacer cosas que mayormente eran pequeñas frases, hace dos o tres estrofas de algo, que me gustaban hacerlas y después no les restó importancia. Entonces morían tal vez en la basura. Y con el transcurrir del tiempo, empecé a prestar un poco más de atención, porque por ahí era un desahogo. Así, por ahí, cuando era chico no era tan suelto como ahora, era muy tímido. Entonces, expresar algo me costaba demasiado. Cuando éramos chicos no había que hablar delante de los adultos. Y tal vez eso influyó mucho, porque me escondí en mí mismo las cosas que tenía que decir. Pero me di cuenta que en un papel yo puedo expresar cualquier cosa que siento que me gusta, que odio, que me alegra. Hay alguna poesía que la guardo desde hace mucho tiempo. Pero donde le puse mayor énfasis fue cuando nacieron mis hijos. De ahí empecé a guardarlas, a acomodarlas, porque eran todos un desorden. Entonces acomoderle y darle orientaciones, llevarla a un punto de tener un principio, de tener un desenlace y un final. Pero yo nunca asistí a talleres literarios ni nada que se le parezca. Es más, el secundario lo terminé en los 47 años. Entonces, la vida fue de laburo. Hacer poesía antes era de mujeres. En ese lado se enfocaba la poesía. Y mayormente en la juventud, cuando uno se juntaba con los amigos, decir que uno era poeta o escribía, el resultado era demasiado extraño. Lo que siempre me he preguntado quién era el causante de nuestros escritos, porque mis hermanos también escriben, y si era mi vieja o mi viejo, pero mi viejo no llegó a ser segundo grado. Y mi vieja tal vez terminó a los 77 años en primario. Pero según lo que nosotros logramos descubrir, es que la vieja escribía algunas cosas. En su entender, en su poco entender sobre literatura, y simplemente escribía. La madre de hijo me dijo que me hizo un flyer para una publicidad para presentación del libro. Y en ese flyer dice que es la vida en poesías. Y me quedo con eso. Y me ha quedado grabado eso, entonces me manejo de esa manera. Pero hablo de todo, de todo. De lo que he ido viendo y viviendo. Desde la calle de tierra, donde vivía, hasta el aprendizaje, que también es una poesía aprendizaje. Me enseñaron mis hijos que tenía que juntarlo, hacerlo y buscar la forma de generar un libro. Casas bajas, un aljibe viejo. Silencio de villa, un fusil sin balas, la canilla abierta. Los necesitados de izquierda y de derecha se dan la mano para explotar villas miseria. El niño duerme envuelto en pañales. La tierra ensucia la vereda. En la comunidad el hambre se convirtió en tijeras. La conciencia del culpable tiene su lado bueno, regala promesas. Una chapa caída, las moscas tiñendo de negro, las basuras y las mamaderas, el espacio vacío, una huerta entre estiércol, hay alguien dando limosna para limpiar su conciencia, ladrillo y barro, altas esferas, caminos lejanos, lluvias de mosquitos infectando la espera, cultura quitada, cien botas haciendo la guerra, y mil curas borrachos le piden al pueblo que tomen conciencia. A la luna sin brillo, la calle de tierra, carencia de afecto, la inocencia muestra papeles, no está todo regla. El amor se desangra, el miedo se empeña, y aquí, a metro, fusilan a la vida por querer ser eterna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!